con el de la dirgen y estamos con el primero vamos a enseñar un poquito ya hemos hecho nuestro círculo con nuestro vídeo que teníamos en otro grabado que era nuestro círculo mágico nuestro círculo perfecto lo vamos a marcar un poco por la mitad para tener un poquito la medida aquí de donde situarlo porque lo quiero en el centro que ya me lo he puesto aquí y esto ahora lo único que voy a hacer es que encaje este doblez con este, con este y con este este sería el centro donde quiero que vaya lo he marcado con la regla la base que necesito que tengo por aquí la regla pero lo he cortado con margen de costura para que luego cuando el bloque ya esté confeccionado del todo con la regla cuadremos perfectamente costura invisible he cogido un poquito de color en gris para que veáis bueno si yo voy a ir ahora para que veáis el gesto que yo quiero esta es la curva, ¿vale? y la base de la tira yo quiero ahora clavar la aguja y hacer esto de aquí a aquí y de aquí a aquí ese va a ser lo que yo haga de gesto voy a sacarlo ahí justo en el contorno lo que voy a hacer es inclinar ahí está cogido y ahora voy a ir de aquí a aquí en línea recta ahí cuando yo tenga esto aquí lo que voy a hacer es inclinar así ahí es la aguja la tengo ahora mismo en este ángulo así para avanzar pero lo que yo quiero es que este hilo tire hacia adentro de aquí a aquí este está aquí ahora, ¿no? bueno, pues ahora voy a volver a clavar la aguja aquí y a sacarla así aquí dentro pero en línea recta y la voy a sacar ahí ¿qué consigo con esto? consigo que este hilo cuando se me esconde este me tire del todo ¿ves? hacia adentro y entonces se esconde ¿vale? no voy avanzando haciendo una espiral así no, voy avanzando todo el rato de aquí hacia el centro y este es mi avance ese gesto es mi avance voy a volver a clavar aquí dentro que yo clavaría la aguja ahora ahí en línea recta y cuando la voy a sacar la saco ahí ¿la sacas pinchando la tela de arriba? sí sí pinchando la tela de arriba ahí, mirá, ¿ves? vale ahí y entonces cuando se esconde este hilo ¿ves? este que va tirando ¿ves? tira completamente en línea recta ¿ves? de ese ahí tira para dentro no tira para un lado si tirara para un lado lo vería si tira completamente para línea recta no se ve clavo ahí clavo dentro en línea recta ahí y avanzo así entonces cuando se esconde el hilo ¿ves? tira recto recto hacia adentro no se ve no se ve porque está tirando de la tela recto para adentro no está tirando para un lado si lo hiciera para un lado se vería y siempre mi avance desde aquí ¿ves? ahí no puedo avanzar tampoco mucho si avanzo mucho se va a ver así que voy a ir avanzando muy poquito a poco pero siempre teniendo en cuenta de que cuando este hilo se esconda tire completamente recto y para adentro ahí así y no y no si le vamos pillando este truco no se ve podemos utilizar el hilo a ver siempre vamos a utilizar el hilo que más se disimule pero si lo hacemos bien en cualquier hilo se podría eso es estar la y no no nadie lo a y no el todo Gracias por ver el video.